Señoras y señores de la noche sensacional, yo les quiero presentar a una grande amiga de Santa Provencia en Totoparsi Se viene a este escenario multicolor, el escenario que los dejale, Aziza Portisa, Juan Carlos Santos Se viene a este escenario que los dejale, Aziza Portisa, Juan Carlos Santos Se viene a este escenario que los dejale, Aziza Portisa, Juan Carlos Santos Tú no sabes querer, tú no sabes amar, Te quiero, te quiero, dices, te amo, te amo, dices ¡Suscríbete al canal! Y para ti no hay cariño, para ti no hay amor, es corazón de piedra. Y para ti no hay cariño, para ti no hay cariño, para ti no hay cariño. Y para ti no hay cariño, para ti no hay cariño, para ti no hay cariño. Y para ti no hay cariño, para ti no hay cariño, para ti no hay cariño. Y para ti no hay cariño, para ti no hay cariño. Y para ti no hay cariño, para ti no hay cariño. Y para ti no hay cariño, para ti no hay cariño. Y para ti no hay cariño, para ti no hay cariño. Y para ti no hay cariño, para ti no hay cariño. Y para ti no hay cariño, para ti no hay cariño. Y para ti no hay cariño, para ti no hay cariño. Y para ti no hay cariño, para ti no hay cariño. ¡Gracias! 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 La Margarina de Boca y la emoción ¡Gracias! 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 No me olvidas que me quieras No me olvidas que me quiero y y y y y y y mi mi casa mi casa mi mi casa mi casa casa mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!